Hola, hola, hola ¡Vai a la bella, amigo! ¡A, auíte, no, hola! ¡Vai! ¡Nay, Kuna, Paneikuna! ¡Luca, cani, domingo, barca, cruz! ¡Vai, pincasacía con la unel, un aguchay mi! ¡Sipi, sunchi! ¡Vai, pincasía, guadu-guadu! ¡Var, que pata! ¡Cruz, papa! ¡Vai, pata! A ver, a ver, a ver ¿Dónde está ese indio? ¿Quién quiere rebelarse conmigo? A ver Cállate indio Yo soy tu patrón Cállate solas A ver ¿Quién se pone? A ver, con esta bala voy a matar Con esta bala voy a matar Así se muere ¡Toma! A ver ¿Quién más quiere morir? ¿Quién más? Así se mueren los camiones A ver, voy a sacar Voy a destripar a este domingucha Así se destripa a los traidores Así 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 Así, miren Así se destripa, miren ¡Maituna Ken Kulia Chayuasi! ¡5614! ¡Fernando Tupa! ¡Camara Tunga Shuka! ¡Danza Domingo Huerta! ¡Pelme está aquí tú, soy! ¡Y nos somos jueces para el culo! ¡Pelme está aquí tú, soy! 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 ¡Golito, guapa, guayos, mata! ¡Golito, guapa, cimazo, mata! ¡Ay, papusanco, papusanco! ¡Golito, guapa, chotos, pares, de la chanca! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!